Oye, ahora que lo pienso estará la mitad de la gente viendo la presentación de Microsoft, que no me he dado cuenta que era la misma ahora. Pero bueno, ¿esto está bien puesto? Ah, el mando es que se ha desenchufado por tenerlo en un momento desconectado. Vale, vamos a continuar con el Conector Elite Princess por donde lo dejamos. ¿Qué hora tenemos? Dejadme comprar una cosa. Las 7 y 5. Me he retrasado un poco para empezar, pero bueno, no pasa demasiado. El E3. Están en el E3 ahora. Los de Microsoft han empezado hace media hora o algo más, no sé. Si alguien está viendo, por cierto, la presentación del E3 de Microsoft, si podéis decir alguna noticia importante, lo ponéis en el chat. Que es que no la estoy viendo y no me estoy enterando de si han dicho algo. Entonces, si hay alguna noticia importante, la decís en el chat y la comentamos si queréis. ¿No se escucha? ¿Cómo que no se escucha? Me voy a cagar en todo. ¿Se escucha o no se escucha? Link hace cosas. Y va al gilipollas y no habla en todos los espadazos esos. Si se escucha, vale. Están diciendo que se escucha. Vale, 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 vale. Ahí se ha acojonado. Vale, a ver, ¿qué bicho? Por cierto, me comentaron, me pusieron en algún comentario o en un privado o en el chat en alguna vez. Que había un bicho para conseguir el... La bolsa de... De 600 rupias. ¿Dónde coño está el puñetero bicho ese? Acabamos de empezar el streaming. Acabamos de empezar ahora mismo. Estoy preguntando... No sé si está quien lo dijo. ¿Es odorado de la pared? A ver... Supongo que receta la pared de antes. ¡Anda coño, si está ahí! Hijo puta. ¿Cómo se coge? ¿Cómo lo cojo? Probemos una tontería. Ven a mí. ¡Anda, pues puedo cogerlo así! Vale. Caracol hembra. Dorao, por cierto. Su brillo dorado se apasiona a los aficionados. Mira, tu bicho es una pantalla de colección. Vale. Vamos a recordar los controles y todas esas cosas. Porque no me acuerdo ya. Vale, esto es el mapa. Estos son los objetos. Con el B se ponían, cosa que no me acuerdo nunca. Y con el más, la colección de bichos está aquí. Tengo la hormiga y el caracol hembra. Bueno. Ahora tengo que ir a la ciudadela, ¿no? Vale. Pues vamos para allá. Por cierto, a ver, una cosa importante. Antes de que se me olvide, muy muy importante. Pondré un vídeo después, a ser posible mañana... ¿Cómo se actualiza? Que no sé. Eso, respondérselo en el chat. F5. Es que ahora mismo no puedo tocarle al chat ahora mismo. Vale, gracias. Que iba a decir... Ah, sí. Dos cosas muy importantes. Mañana iba a ser el juego de los martes. Se va a tener que cancelar. Pondré un vídeo en YouTube más tarde. Bueno, seguramente hoy no me da tiempo. Lo grabaré hoy. Lo pondré mañana en YouTube. Después del de los juegos del hambre que ya está subido. Y me falta publicarlo. A ver. Eh... No se va a poder hacer el juego los martes mañana. Se pasa la semana que viene. Pero lo que sí que haré en el vídeo que pondré mañana será decir... Es este juego que va a ser el Battleforge, por cierto. Pondré un vídeo si encuentro... Ups. Creo que se ha caído el streaming. O eso... O se me ha caído a mí nada más. Porque el programa no me ha dicho nada de nada. Adiós, estúpida Ucayaya. Bueno, voy a seguir explicando lo que estaba explicando. Eh... No se va a poder hacer el vídeo de... Hostia puta. No se va a poder hacer el juego de los martes. Tendrá que ser... No, no, si se me ha caído. Ya ha vuelto. Tendrá que ser la semana que viene. ¿Vale? Lo pondré... O sea, quiero decirlo aquí. Porque este vídeo saldrá mañana también en YouTube. Para que la gente se entere. Y... Y también pondré otro vídeo además. Explicando que esta semana no va a poder ser. Que va a ser la que viene. ¿Vale? Eh... Y que va a ser el Battleforge. Donde descargarlo porque es gratuito y esas cosas. ¿Vale? Eh... Así vamos un poco mejor organizados. Además que es que esta semana no tengo tiempo. Para poder hacerlo. Y... Otra cosa. Eh... Como sabéis... Bueno, los que lo sepáis. Están haciendo ahora mismo el E3. Está la conferencia de Microsoft. Tenía que haber esto puesto a otra hora. Pero bueno, como ya estaba desde la semana pasada dicho. Que... O desde hace varios días que iba a ser esto a esta hora. No lo he cambiado. Pero... Pero bueno, si queréis... O sea, lo que podemos hacer... Aunque no emitiré... No emitiré nada. Si queréis dejaremos... Si os queréis unir, aunque sea para hablar entre vosotros al chat de aquí. De Twitch TV. Durante las conferencias de Nintendo. Si queréis comentar durante las de... Bueno, Sony va a ser a las 3 de la madrugada. Difícilmente que nadie se meta. A lo mejor los que son de Argentina y esto. Pues oye, pueden meterse al chat. Aunque seguramente no esté yo ni nada. Pero para... Para hablar entre vosotros de las cosas que vayan saliendo. Pues por ejemplo, estáis escuchando o viendo el live stream de... De las conferencias de las compañías. Y decís... Pues han anunciado esto. ¿Qué os parece? No sé. Si queréis, no sé. Bueno. Ucayaya. Buen trabajo, hijo. Una servidora ha encontrado lo que estaba buscando. Pero... Si has dado... Con el centro de dominio en el templo. Sí. Pero parece que ha estado en... Joder. Parece que ha estado de un lado para el otro todo este tiempo. Su poder mágico se ha agotado. ¿Cómo que se ha agotado? Se lo he estado usando hace un momento. Qué fastidio. Yo que pensaba que por fin podríamos volver a los cielos. Ah, es verdad. Tengo que ir a los cielos. Y encima se me ha olvidado el conjuro que... O sea, que tengo que ir a... Tengo que ir a Ucayayalandia. Se me ha olvidado el conjuro que doble todo su poder mágico. No hay más remedio que buscar las estatuas de piedra. Oh, Dios. No. Siempre hay que buscar alguna cosa. Maldita sea. Me pondré en marcha. Una servidora tiene que irse. Nos vemos. Sí, bueno, veste. Veste todo lo lejos que puedas. Dios, hace ruido encima. ¿Te sabe decir del tiempo del juego y del vídeo? ¿Eh? Se ha ido. ¿Qué vamos a hacer para... Ahora con el cetro? Ni idea. Supongo que un cetro así no sirve para nada. Ahora que lo recuerdo, la vieja dijo que devolverá los cielos, sí. Y en los cielos hay el último pedazo del espejo. Igual si le devolvemos el poder mágico al cetro del dominio, podría servirnos para ir allí. Pues no sé cómo devolvérselo, pero bueno, supongo que saldrá alguien de la nada a posta para decirme... Tienes que hacer... Uy, ese bicho volando me ha distraído. Tienes que hacer no sé qué, seguro, aparecerá alguien de la nada. Siempre pasa. Ah, mira, es verdad, el cetro está gastado. Se ve en rojo. Uy, no vale para nada. Vamos a quitar. Vamos a desequipárnoslo, porque es un poco tontería tener algo que no vale para nada. ¿Qué nos podemos poner que nos sirva de algo? Esto. El girodisco. Mientras el arco en la mano. Vale. Las tatuas de piedra. Están hablando... Vale, Metalex75 está diciendo cosas del streaming de... Del E3 de Microsoft. Si puedes, mantennos un poco al día, porque evidentemente los que... ¡Eh, eh, 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 eh! Mira, otro bicho. Ven conmigo. Ah, mira, el caracol, macho. Ahora pueden tener caracolillos. Guay. Vale. Eh... Si puedes, sí, Metalex. Si puedes mantenernos al día de lo que están diciendo. Cosas interesantes o no tanto. Si dicen cosas de Kinex como si no las dice. Porque el Kinex me toca las narices. A ver. Una pregunta. Estoy haciendo el imbécil, ¿verdad? Tendría que haber hablado con Minna. Primero, para ir a la ciudad. Ay, no, no quiero hablar contigo, de verdad. Quiero... Quiero te transportar. Me, 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 me he equivocado. Quiero te transportarme... A la ciudadela lo primero para conseguir lo de las 600 rupias. Que puede ser bueno. A ver, ¿qué están diciendo? Bueno. Oh, no, el cartero, macho. Es verdad, cada vez que terminamos un templo viene el cartero. Parece que tiene... A ver, ¿qué me ha enviado cartas esta vez? La última vez no sé si la verdad se mire las cartas. Por fin te encuentro el índice de correo. Por fin te encuentro el índice de correo. Tienes cartas de Leonardo. El de las tortugas ninja. Me siento importante. A ver. ¿Quién era Leonardo? Que no recuerdo los NPCs como se llaman aquí. Sí, 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 tira. Madre mía, qué ropa más ajustada tiene el hombre. A ver. Cartas, cartas. La memoria de... Ah, era el indio. Sí, vale, el indio. Hay algo sobre la memoria de línea que tengo que contar urgentemente. Sé que estás muy ocupado, pero haz el favor de pasarte por Cacarico. Bueno, en realidad no tengo nada mejor que hacer. Voy a entregar los bichos estos dorados. Y no sé si tengo las almas también completadas. Y me vuelvo a... Y me voy a Cacarico. Una nueva herramienta de X-Boss. De hablarle a X-Boss. Hace lo que quieras. Pero eso el Kinect ya lo hace, supuestamente. Los bichos, entregalos cuando tengas hueco en la alforja para dinero. Pero si... Pero no me iban a dar una más grande. No me iban a dar la de 600 Jack entregando ese bicho o algo así. Si no... Lo que puedo hacer, para asegurarnos... Puedo gastarme los 300 de dinero... En el mendigo ese que quiere arreglar el puente. Y... ¿X-Boss Smart Games? O no sé. Ya veré esa parte. Luego buscaré en diferido cómo ver el... La conferencia de X-Boss. Y ya me enteraré de eso, de los Smart Games. Que no tengo ni idea. A ver. Ah no. Midna. Se habla con arriba. Espérate. No. Ahora le dan solo la bolsa. Primero por si acaso voy a darle aunque sea 200 rupias por hacer algo... Al mendigo. ¿Dónde está Kakariko? Kakariko aquí. No, pero al mendigo que quiere reparar el puente. No sé si habrá otro mendigo en la ciudadela. ¿Están con Halo 4 otra vez? Al principio... He visto el principio del todo del equipo de la conferencia y han puesto el Halo 4 como era de esperar. Pero no sabía que iban a volver a ponerlo. ¡Oh Dios! No, otra vez que soy perro. Vale, vale. Tranquilidad. Tranquilidad. No quiero mataros a todos. Solo a ti, chiquillo de los huevos. Aquí me ven. No, parece que no. No, perfecto. No, perfecto. Por otro, ¿visteis... Ahora ya que estamos con esto, ¿visteis el video que hemos usado en Nintendo con el control... ¡Qué feo eres, hijo de puta! Con el control de... De... Del Wii U, ¿no? El iPod este. ¿Visteis el video ese de los huevos, macho? Además que era muy feo. Quiero decir, más que hablar del video en sí... ¿Qué opináis de la nueva interfaz y todo esto? El iPod, quiero decir... O el iPad. La tableta esta que utilizan para manejar la Wii. 250. Vamos a ser generosos. Creo que no necesito comprar nada y ahora seguro que me van a dar... Que me van a dar cosas. No, no, si la Wii U a mí tampoco me interesa demasiado. En realidad. Porque Nintendo en esta generación, siendo honestos... Llevan un ritmo que te cagas de lento. O sea, sale un juego cada medio año, por el amor de Dios. Es... Es ridículo. Un juego bueno cada año. Es que no, no puede ser. Llevan un ritmo que yo no entiendo cómo siguen a flote, la verdad. Terrasportar a la ciudad de la otra vez. La verdad es que me sorprende. Que Nintendo, al ritmo que llevan de sacar un juego cada... Nada de tiempo... Cada montón de tiempo. Sin embargo, con las otras consolas, pues... Si no tienen un... Un... Si no tienen... Yo qué sé... Pues un Uncharted, un Years of War, un Halo, un no sé qué... Cada cierto tiempo no... Es que ha sido un mal año, o sea... Y en Nintendo, pues un Mario y un Zelda cada dos años o algo así. Dices, pero macho... No sé. A ver... ¿Quién te cae mejor? ¿Migna o el robot del Escai... No, el robot me cae mejor. El robot es más guay. ¿Migna todavía no ha hecho en realidad nada demasiado? Es mejor que... Es mejor que... Que Fai, con diferencia. Pero... El robot... El robot molaba. El robot que se quería ligar a Fai molaba. El que cargaba los objetos. El de este año no ha sido muy bueno. ¿El qué queréis decir? Ah, no, sí. Con la Wii quiero decir. Este año tampoco... A ver... Vamos a ver... Espérate, que estoy súper perdió. ¿Dónde tenía que entregar los... Los bichos... Dorados? No me había fijado todavía nunca en el diseño de la fuente. Madre mía. No está mal. Al sur. La tienda de la plaza. La tienda de la plaza. No, pero de la plaza me acabo de salir. ¿No os referiréis? ¿El niño que limpia los zapatos? A ver, a ver, a ver. No, no. Pero no sé de qué estáis hablando de gráficos. Me estoy perdiendo la mitad de la conversación. Pero... Yo no quiero decir... O sea... A mí los gráficos me importan bien poco. Y lo digo de verdad. No... Muchos que luego... ¡Ay! Es que tiene malos gráficos. O sea... Me parece mejor el Doom 2 que todos los shooters que han salido después. Yo soy retro. A mí me dan lo mismo los gráficos, honestamente, de verdad. Pero no quiero decir que es que la consola tenga menos gráficos o porque sea... O porque sea del mismo... De la misma... A ver. Callejón, esquina derecha. Wow, me lo estáis poniendo peor todavía. A ver. A mí los gráficos digo que me importan poco. Me da igual que Nintendo vaya a sacar ahora una consola que sea similar a Xbox 60 o Play 3. Pero... Pero... Que sacaran más juegos. Que tuvieran más apoyo de terceras compañías. Por el amor de Dios. Se están... Se están quedando atrasados en ese caso de que tienen pocos juegos. Y a lo mejor tienen juegos que son una gilipollez. Como el imagina ser no sé qué polla. O sea... Esas cosas valen para nada. A ver, me han dicho que por el callejón de la derecha. Y por aquí me estoy yendo. No sé. No sé si es por aquí. ¿Explorer para Xbox? ¿Y en qué consiste el Explorer ese? Eh... No, espérate. ¿Era por aquí? ¡Ahí! ¿Dónde? ¿Quién limpia los zapatos? ¿Dónde? Espérate. Supongo que... Supongo que me habré pasado. Supongo que tendré que volver por aquí. ¿Será este crío? Eh, tú. Bueno, pues es un crío. Debe conocer esa maripola. No la conozco de nada. Ah, ya, ya, ya se. Vale, vale, vale. Paso. Esta es la de los bichos. Coño, no me acordaba... No me acordaba de... Un navegador. Explorer. Ah. O sea, Internet Explorer. Supongo que será. Le habrán cambiado el nombre. Porque Internet Explorer ya no lo usa nadie. Eh... Para Xbox. Bueno, tampoco es una novedad muy grande. Ahí se ve por... Sí, sí. Tengo bichos. Ahora sí que tengo bichos. Toma, ¿quieres una hormiga? Lo primero. Oh, oh. Es una hormiga... Femenina. No lo sabía. Mi tra... Mi trabajosa hormiga. También lo merecéis un descanso. Vivo en baile, bla, 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 bla. El Internet Explorer. Sí, vale, vale. Me imaginaba. Soy el bichito más feliz del mundo. ¿Me recuerda el diseño de esta tía? ¿No recuerda a... ¿Jugasteis en GameCube? Creo que fue. O en Play 2. Eh... A ver... El Final Fantasy este que se juega con la Game Boy Advance. Tiene el diseño de un personaje de esos. No sé. Para ser franca, no confiaba en vos. Soy una princesa muy mal pensada. La próxima vez que traigáis un bichito, compartiré mi felicidad con vos. Anda, la porra. Ah, 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 bien. Me ha dado... Me ha dado... Me ha dado la bolsa. Entonces ya la podía haber cogido antes. Qué tonto, macho. Porque la hormiga la tengo hace bastante tiempo. ¿No habéis encontrado pocas solidades de la pareja? No. No he encontrado la pareja. De la hormiga. Cuando los bichos tengan pareja... Os prometo compartir una mayor felicidad. No sé qué quieres decir con eso, pero te voy a dar dos caracoles que sí que son pareja. Ah, están jugando al Tomb Raider. A ver... No sé qué opino del nuevo Tomb Raider. Que le han cambiado un poco el estilo. Es otro estilo de juego, pero tiene buena pinta, de todas formas. No sé. Es una especie de Uncharted. Aunque en realidad el Uncharted se basa más o menos en Tomb Raider, pero... Le han cambiado un poco el estilo. No sé, no sé qué es ese nuevo Tomb Raider, la verdad. Vamos a ver. Entregar el caracol, sí. Oh, eres mi gracil. Ah, sí, caracol. Creo que a nadie le importa lo que dice esta, ¿verdad? Miau, 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 miau. 50 rupias. Bueno, vale. Todavía 22 bichos. Os ruego que encontréis la pareja de aquellos bichos que están solos. Que sí, que sí. Voy a darte una pareja ahora mismo. No sabía que a ti te tenía que dar estas cosas. Toma. Oh, 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 oh. Es un caracol. Miau, miau, miau. Ah, ya tenemos la pareja. Tomad esto en agradecimiento. ¿Eso es lo que me vas a dar por 100 rupias? Ande, vio esta la porra. Pues para eso no te doy nada. Bueno, por lo menos me han dado la bolsa de 600 rupias, que sí que es lo realmente importante que necesitaba. A ver, pues no era una pieza de corazón, que era lo que tendría que haber sido. No hubiera estado mal. Que por cierto, ¿cuántas piezas tengo? Cero, vale. No pasa nada entonces. Pero me hubiera jodido que me faltara una. Y nos vamos a... Afuera, por cualquier... Ah, y esperad un momento. Agua termal. Agua termal. Había agua termal en... En... Vamos a completar misiones chorreras, ahora que estamos. Había agua termal en... Cacarico, ¿verdad? Confirmármelo. Había... Había agua termal en Cacarico, ¿no? Para dárselo al padre del tío ese. O no sé qué tengo que hacer. O sea, con una botella coger agua termal es lo que tengo que hacer. Responderme si lo sabéis. Sí, tengo que coger con una botella, ¿no? Tienes que donar dinero... Ah, no, ¿tengo que donar? Para botarano tienes que donar dinero al... Al niño de la tienda. No he visto... No había visto que me pidiera dinero. Voy a volverle a hablar o voy a ver si tiene algo... Algo al lado que no me he fijado. Vamos a asegurarnos antes de hacer nada. O hablar con el padre, que también estaría bien. Que yo también no he hablado con el padre todavía, con el gorón grande. A ver... Tu tienda... Coño, se ha encendido la antorcha sola. Se vende agua termal, eso es mentira. ¿Por qué no tenéis? Crío, tú que me dices lo mismo, ¿no? Vale. Voy a hablar entonces con el padre, como imaginaba. Al niño raro de tu pueblo, que montó una tienda. Ah, ya... Ah, pero... ¿Es simplemente eso? ¿Arreglar ese puente? O sea, eso ya lo estoy haciendo. Le he dado rupia. Le faltan 300 y pico. No me da todavía para arreglar el puente, pero dentro de poco estará arreglado. A ver, a ver. Puerta oeste. Supongo que estará afuera. Vamos a hablar primero... Con el gorón. Estaba... El crío me dijo que estaba aquí, pero me ha engañado. ¿Dónde está el estúpido gorón? Nosotros no soy gorons. A ver, la puerta oeste viene siendo la izquierda, ¿no? Espera un momento, ¿sabes qué se me está ocurriendo? Que este juego... Este juego, vamos a ver. Salió originalmente en GameCube. Y en el de la Wii... Le pusieron modo espejo. Entonces a lo mejor el oeste sería la derecha, en realidad, aquí. Ah, no, espérate. Está más adelante. A no ser que... O lo han traducido bien y le han cambiado en el oeste por el este. O puede ser que sea el otro puente del otro lado. No lo sé. Ah, no. ¿Esto eres...? Sí, ese es el gorón, macho. Pues sí que te has ido lejos, hijo de puta. ¿Qué pasa contigo? Ah, no puedo más. ¿Qué gorovida es esta? El puente está roto. No se puede llevar a Waterman o Ciudadela. Así que no hay quien lleve el goronegocio. Que alguien arregle el puente. Pero tú no vas a hacer nada, ¿verdad? Ni siquiera me has dicho nada útil en realidad, cabrón. Este puente... Vamos a ver. Es el... Este puente es el que se arregla con el... Dándole dinero, ¿no? Al abuelo, ¿verdad? Eso espero. Vamos a hacerlo. Creo que a los bichos no les va a importar. No, bestia, no. Hay que meter transporte delante suyo. Minna, transportame. A ver. Eh... Veamos. ¿A dónde tenemos que ir? Espera un momento. En la Ciudadela... No he seguido el orden normal. Desde siempre. Normalmente... Tengo que ir a hablar con la gente que está en la Ciudadela, macho. Y se me ha olvidado. Esta vez que yo sepa no he hablado con ellos todavía. Hostia, macho. Están tocando las narices. Perro. A por él. Venga. Ataque mi... No. Ahí está, muerto. Vale. Ah, eso es otra cosa que quería comentar. Se me ha olvidado. El viernes sí, volveré a hacer los live stream del Zelda el viernes. Lo que pasa es que este live stream será algo más corto. A lo mejor hora y media en lugar de dos horas. Para que me dé tiempo a subir los vídeos antes del viernes. Porque si no ocurre es imposible y quiero que la gente vaya el día. Mierda, se me ha olvidado de transformarme. Espera. Voy a volverme a transformar en humano. ¿Qué pasa por ahí? Me estoy equivocando de controles todas las veces. Humano. Ahí está. Ah, es verdad. Tengo que ir a Cacaricolark sobre Ilia. Se me olvidan de las cosas. Pero de todas formas voy a ir de todas formas a hablar con los... Con los de la tienda, a ver. Con los del bar, quiero decir. A ver si dicen algo. Así que probablemente este live stream sea yo dando vueltas con gilipollas. Pero con un poco de suerte nos llevarán al siguiente templo pronto. Cuidado. Ahí. Aún te faltan cuatro almas de fantasma. Bien. Mejor porque así ya no voy a mirar a ver si las tengo todas o no. A ver. Alguien me dice algo aquí interesante. ¿Dónde has encontrado el poder de la civilización milenaria? Cabrones. Habla con Ilia. Hablaré con ella, cierto. Pero Ilia está en Cacarico. Ahora iré a Cacarico. Precisamente ahora he ido a Cacarico para... De todas formas me está diciendo que tengo que ir a Cacarico. Y no me marcas nada en el mapa para confirmar. ¿Habéis visto el espantoso estado del castillo de Irule? ¿Cómo para no verlo? Si lo hice yo. Queremos que vuelva a ser cuando atras el centro de la paz y el reino que siempre fue. Link, no dejéis de ayudar a nuestra causa. Sí, sí, sí. ¿Y tú, mujer? ¿Con los ojos siempre así cerrados? Eres un chico de los más misteriosos. No importa lo que pase. Tú siempre pareces poder superarlo. No hay malinterpretes. Es un halago. Creo que no hay ninguna otra forma de interpretarlo. Force, dime a Dios. No quiero. Veste ya. Me piro al Equip Boss. Ah, pues nada. Como compañera de batalla en esta lucha... Si es que me da igual lo que me digan esta gente. No sé para qué hablo con ellos siquiera. Vamos a ver el mapa. No me han puesto ninguna señal. Sí, me han puesto señal. ¡Ajá! ¿Veis cómo hice bien en ver esto? Supongo. Aunque imagino que aunque no mire el mapa también me hubieran salido las cosas en Kakariko. Y es el cartero que me da igual. Así que vámonos. Uits, a ver. Juegos nuevos, supongo que estarán diciendo, ¿no? El trailer de Maker. O Maker, supongo que será en inglés. Ah, para si quiero saber dónde hay piezas de corazón puedo preguntar a la divina de la ciudadela. Podría hacerlo, pero... Creo que no lo necesito ahora mismo, en realidad. Tengo unas cuantas piezas. No voy mal de piezas de corazón. O sea, no voy mal de corazones. Al fin y al cabo acabo de completar un corazón completo hace poco. Y seguramente la mayoría de las piezas ya tendría que ser volver hacia algún templo hacia atrás. Así que las piezas del corazón, por ahora, de ellas me despido. A ver, este es el quinto de... A ver, un momento. Primero, voy a transportarme a Kakariko. Kakariko, ¿quiero ir allí? Sí. Es el quinto gameplay de Force. Sonic Adventure, Skyward Sword, Twilight Princess, Minecraft, Mass Effect... Sonic Adventure Adventure, entonces no es el quinto. Ah, ya he dicho más de cinco cosas. Vamos a escondernos para transformarnos en humanos. Que no digan, ¡eh, monstruo! Como siempre. Resident Evil... Ah, Resident Evil 6, es verdad. ¿Cuánto durará el live stream? No lo sé. Ha pasado ya media hora, aproximadamente. Tal vez un poco menos. Y calculo que durará una hora más. Seguramente no consigamos hacer demasiadas cosas útiles en este live stream. Pero este viernes habrá otro. O sea, quiero decir... No, que durará una hora más, aproximadamente. Pero este viernes habrá otro. Entonces quiero hacer, pues, tres capítulos, digamos, de media hora. Y para poderlo subir en tres días y que el viernes podamos volver a hacer otro live stream. Y que la gente haya podido ver las cosas que se quedan... No te montes encima de las cosas, Link. Deja de subirte... Venga. A ver, primero. Debería darle rupias al viejo. Más. No sé si me va a hacer falta para algo. Voy a darle 102 más. Eh, verdad. Eh, cierran de noche. Mala costumbre tiene la gente. Pues nada, voy a hablar directamente con el tío de este y ya está. La verdad, si no hubiera ido a mirar el mapa... Y no me hubieran puesto ese punto rojo... Aunque a lo mejor ya me lo habían puesto... Aunque no hubiera ido a ver el mapa... Jamás hubiera visto esta zona... Coño, los Gorons. Serba, la verdad. La verdad. ¡Suscríbete!